¿Cuántos os habéis llevado algún disgusto en vuestras primeras aventuras con la mecánica? A muchos nos ha pasado por falta de información, así que hoy vamos a recordaros 10 trucos de mecánica imprescindibles para evitar las dificultades más habituales. El primero y fundamental es el sentido de giro de los pedales. ¿Cuántos apretones habremos dado a los pedales por no tener claro cómo se aprietan y cómo se aflojan? El pedal derecho rosca en el sentido de las agujas del reloj, pero el izquierdo lo hace al revés, pues con este truco no se olvidará jamás. Sea cual sea el pedal, para aflojarlo siempre moveremos la llave hacia la rueda trasera y para ponerlos siempre hacia la rueda delantera, así de sencillo, nos coloquemos donde nos coloquemos. Esta técnica nunca falla. Lo mismo ocurre con las cazoletas del pedalier, que también se roscan de forma distinta a la izquierda y la derecha, pero justo al revés que los pedales, es decir, usando la técnica de los pedales, se aflojarán moviendo la llave hacia la rueda delantera y se apretarán hacia la rueda trasera. Esto será con las roscas BSA o rosca inglesa, que son las que hoy en día llevan la mayoría de las bicis con pedalier roscado. No obstante, aunque muy pocas, aún podéis encontraros con bicis que llevan la caja de pedalier con rosca italiana y ambos lados roscan hacia la derecha. ¿Y cómo saber si tenemos rosca inglesa o rosca italiana? Se distinguirán por el tamaño. Las cajas BSA tienen una anchura de 68 o 73 milímetros y la rosca italiana son de 70 milímetros, pero insistimos que la mayoría a día de hoy llevan rosca inglesa. Otra duda habitual y donde os damos el tercer truco es cómo funcionan los tensores de cambio y frenos del cable. Los podemos encontrar en las manetas, en las propias fundas, en los cambios y en los puentes de freno. Su función es alargar o acortar el recorrido de la funda al enroscarlo o al desenroscarlo. Es decir, si desenroscamos el tensor, alargamos el recorrido y tensamos el cable. Y si lo enroscamos más, estamos destensando. Por lo tanto, se destensará el cable. Esto es muy útil para realizar los ajustes finos del cambio, del desviador y de los frenos mecánicos. Si queréis saber más sobre el ajuste de los cambios, no dejéis de ver la lista de reproducción que tenemos sobre este tema. Llegamos al cuarto consejo con uno de los errores más comunes y que trae las consecuencias más trágicas para nuestra bici. Y es apretar demasiado los tornillos o roscas. Buscad siempre la información del par de apriete que recomienda el fabricante en cada componente. Y para un ajuste perfecto, utilizad siempre una llave dinamométrica como la de Mighty. Tened especial cuidado con los tornillos del manillar y el cierre de la tija. Sobre todo si son de carbono, porque una rotura sería fatal. En estos puntos, el par de apriete normalmente suele ser de 4 o 5 Nm. Si no tenéis llave dinamométrica y para que os sirva de referencia, podéis apretar hasta que notéis resistencia y llegados a este punto darle un último apretón, un cuarto de vuelta. Es mejor tener que apretar un poco más si veis que se mueve que provocar una rotura de los tornillos o del propio material. El apriete de la dirección también genera problemas con frecuencia, porque hay que hacerlo en el orden correcto. Primero, tenemos que apretar el tornillo de la tapa de dirección hasta que no haya holgura en el conjunto. Esto lo podemos notar poniendo la mano en la pipa de dirección, en la parte superior o inferior, y con la rueda frenada la moveremos un poco hacia adelante y hacia atrás. Si tiene holgura, lo notaremos fácilmente. Una vez que no haya holgura, apretaremos los tornillos de la potencia, siempre poco a poco y de forma alterna, para repartir la presión entre ambos lados. No apretéis un tornillo a tope y luego el otro. Es bastante recurrente entre las consultas que nos hacéis que dudéis en qué tenemos que ajustar antes, el desviador o el cambio. Os aconsejamos hacerlo así. Colocad la cadena en el plato mediano o si vuestra transmisión es de dos platos, en el plato pequeño. Tensad un poco el cable para que no se salga y ajustad el cambio. Una vez ajustado el cambio, ya podréis ajustar perfectamente el desviador según mostramos en los vídeos que podéis ver en esta lista de reproducción. El siguiente truco esencial es saber identificar correctamente los tornillos H y L que regulan los topes de movimiento en el cambio o el desviador, impidiendo que se salga la cadena. Recordad que las letras indican velocidad, high y low, alta y baja velocidad, por lo que actuarán sobre el piñón o el plato con el que vayamos más rápidos o más lentos. Es decir, en los platos el tornillo H actuará sobre el plato grande y el L sobre el pequeño y en el cambio al revés. Tenemos un vídeo exclusivo sobre estos tornillos que podéis ver en esta etiqueta. Otro fallo habitual es sacar completamente el pin de cadena sin darnos cuenta de que no tenemos pines de recambio o eslabones rápidos para volver a montar. Si tenemos que abrir un eslabón y volver a montar el mismo pin, no tenemos que quitarlo completamente, porque si lo hacemos es casi imposible volverlo a utilizar. Hay que liberarlo de una de las pletinas del eslabón y dejarlo apuntado en la otra, para poder meterlo en el troncha cadenas de nuevo y apretarlo. Y ahora vamos con un sencillo truco para ajustar los frenos mecánicos. Lo primero, soltad el cable. Aseguraos de que el tensor está en una posición neutra, con unos 3 o 4 hilos de rosca a la vista, para tener un margen de ajuste siempre. Y apretad manualmente los puentes hasta que las zapatas o pastillas se junten con la llanta o el disco. Apretad el cable en esta posición y luego solo tenéis que enroscar el tensor hasta que las zapatas o pastillas estén a la distancia adecuada. Veréis que es mucho más fácil conseguir el ajuste perfecto. Y cerramos la lista con una información importante sobre el líquido de frenos. Hay dos tipos de líquido y no se pueden mezclar. Shimano o Magura y otras marcas utilizan aceite mineral. En cambio, SRAM principalmente utiliza líquido sintético, líquido DOT. Es importante que os aseguréis del tipo de líquido que utiliza vuestro freno antes de reponerlo o sustituirlo, porque un líquido inadecuado puede dañar gravemente los frenos aparte de hacer que no funcionen correctamente. Esperamos que estos trucos mejoren vuestra experiencia mecánica y os animen a seguir avanzando. En nuestro canal tenéis cientos de vídeos que os ayudarán a ser grandes mecánicos. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.